¿Qué es la situación de la CPDH? Que tanto la CPDH como el CENID en distintas ocasiones han hecho una serie de observaciones, críticas, llegando incluso al punto de demandar que estas celdas sean cerradas o sean transformadas. Ustedes lo plantearon, lo planteó la doctora Vilma Núñez, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué, Gonzalo? ¿Cuál es el fundamento de ese planteamiento? Porque, como dice, los hechos hablan por sí mismos. Bueno, nosotros tenemos como, ya vamos por un poco más de dos años, que se ha limitado incluso el acceso para verificación de denuncias que están relacionadas a tortura. Incluso en los años pasados, en gobiernos pasados, y todavía con este gobierno, en el primer período, nosotros no solo teníamos el sexo, sino que incluso entrevistábamos a detenidos. Y en gobiernos pasados tuvimos la oportunidad de verificar las condiciones carcelarias del chipote, las que se conocen más común, las que están en la superficie. Porque las denuncias que recibimos es que se utilizan encierros que incluso son para abajo, ¿verdad? Y son coincidentes y de diferentes tipos de detenciones, desde el delito más grave hasta delitos menores. Una empleada doméstica que se le imputó un robo en su centro de trabajo aquí en Managua, más de 72 horas llevadas ahí a interrogatorio. Es decir, no hay crimen organizado, no hay una empleada doméstica por pérdidas en el hogar. ¿Los mineros de la protesta de Bistugón y Chontales? Una docena de pequeños mineros en un conflicto socioeconómico que no había ni razón suficiente para semejante represión, ni para trasladarlos, una docena por más de un mes en el chipote. Un traslado de un joven que venía de Chontales precisamente por un intento de mantenimiento lo terminó trasladado en el chipote, un delito menor. Nos relata como sediento, bocada como la mer, el agua quemada de la humedad de la celda, por las condiciones infrahumanas que son sometidos. Las personas que te dicen reelectamente por las condiciones inhumanas, las condiciones pueden ser, redundar en condiciones inhumanas y degradantes, son malos tratos para los detenidos. Y está la denuncia activa de funcionarios policiales que someten a tortura como castigo o para sacar información. Todo eso está basado en testimonios de personas que han estado ahí, pero ustedes no han tenido acceso directo. Ustedes como CPDH han podido verificar lo que ocurre en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial. Nosotros hemos solicitado reiteradamente autorización para verificar todas esas situaciones, ¿verdad? Y lamentablemente la negativa siempre ha sido la tónica de la respuesta. Nosotros incluso sistematizamos una serie de denuncias de tortura, de abusos, incluso detenciones ilegales, detenciones, digamos, sin informar debidamente a sus familiares donde está la persona, todo ese tipo de detenciones sistematizamos y presentamos ante la Asamblea Nacional una iniciativa de ley para declarar patrimonio histórico esa celda y clausurarla definitivamente. La Procuraduría, Elena, de Derechos Humanos, o la Procuraduría Especial de Cárceles, que usted también tiene dentro de sus facultades, lo que está relacionado con las convenciones de lucha contra la tortura, o de erradicación de la tortura, ¿tienen ustedes algún criterio sobre esto? ¿Han visitado estas cárceles? ¿Tienen acceso? ¿Han tenido contacto con la policía sobre estas denuncias? Bueno, nosotros en la Procuraduría de Derechos Humanos no hemos recibido denuncias de ese tipo. Hemos recibido denuncias de los sistemas penitenciarios y de las otras celdas departamentales. Pero nosotros vamos a realizar infecciones, ya lo estamos programando. ¿Pero hasta ahora han tenido acceso? ¿No han visitado? No hemos visitado porque no se nos han presentado ninguna denuncia. Nosotros no se nos han presentado ninguna denuncia. Más bien hemos cubierto denuncias que se han dado en otros centros penales. Pero el hecho de que algunos reos o personas que han salido han hecho denuncias públicas, ¿no debería ser motivo para tomar una acción, como dicen, de oficio? No, si nosotros la vamos a tomar. Eso ya está contemplado en nuestros planes de trabajo. ¿Quién decide al final sobre esto? ¿La jefa de la Policía Nacional, la directora de Auxilio Judicial? Al final de cuentas, ¿quién puede tomar una decisión sobre el futuro de la celda del Chipote? Obviamente que esta es una decisión política, institucional, en la línea que coincidimos con la propuesta que hace la CPDH como iniciativa que lo planteamos efectivamente en la Comisión Interamericana. Como dicen, el Chipote nunca más como sistema carcelario. El Chipote es símbolo de tortura y no es un tema que solo que no nos han permitido verificar. Nosotros tenemos un testimonio que está en reportajes especiales en el diario de la prensa de un muchacho llamado Lionel, que lo llevaron a un rondín de tres unidades carcelarias, incluyendo el Chipote, con pistola en la cabeza, que lo tenían obligando a declarar para quebrar una banda de delincuentes. Es un delito grave, pero lo torturaban para que le haga en el sentido del interés de la investigación. Eso nosotros verificamos. Como el ciudadano denuncia que lo están torturando para declarar de un hecho que él no era testigo calificado, él lo iba a ir a decir en juicio. Es decir, que los torturaron para declarar en contra de un proceso concreto. Nosotros, el CENIT, estábamos para ver la audiencia, a ver qué declaraba esa persona en juicio. Es la persona, la policía le montó un operativo, los capturó en presencia del CENIT para evitar que declararan en el juicio donde él iba a decir que estaba siendo torturado. Es decir, hay evidencia, no solamente que la gente denuncie, hay evidencia, están torturando. ¿Tienen expectativas ustedes de que se puede tomar alguna medida? Nosotros consideramos que el nivel de peligrosidad y de vulneración de los derechos humanos, las situaciones de tortura, son suficientes para tomar esa medida. Falta pues que los diputados de la Asamblea Nacional, y particularmente la bancada del Frente Sandinista, respalden la iniciativa, porque muchos de ellos incluso han estado en épocas anteriores bajo ese sistema, ¿verdad?, y que todavía funciona. Funciona y que no debería de funcionar a estas alturas, ¿verdad?, sobre todo tomando en cuenta que Nicaragua es parte de todas esas convenciones de lucha contra la tortura y los tratos inhumanos y crueles. Volvamos a la situación del sistema penitenciario en general, el sistema de reeducación de reos. Hay también algunos señalamientos de hacinamiento. Bueno, siempre se ha hablado del Bluefield, pero también de las zonas de Chinandega. O sea, ustedes tienen un diagnóstico de los diferentes centros donde están, por llamarle de alguna manera, los puntos rojos. Usted decía que se han hecho, se están haciendo inversiones en la modelo en Managua y otras en el centro de mujeres. En las otras cárceles, ¿cuál es la situación? Este, Lich, en la Dega, Bluefields. En los sistemas penitenciarios hay hacinamiento, en todos. En todos hay hacinamiento. Lo que pasa es que uno en mayor grado y otro en menor grado. Pero sí hay hacinamiento. Y precisamente por eso es que decimos que se necesitan recursos para poder ampliar los centros penitenciarios o para poder tomar otras alternativas que serían mejores todavía, tales como la creación de empresas dentro de los sistemas penitenciarios, como está ocurriendo en este libro. Este libro es un ejemplo de esto. Allí hay una fábrica de puro en la cual se prepara al privado de libertad para trabajar en esta fábrica. Incluso hay un convenio en el cual el privado, cuando salga libre, va a tener trabajo en la fábrica que esté en la ciudad. Y eso es importante. ¿Se puede conocer de la población penal cómo están divididas sus categorías en cuanto al tipo de régimen de reeducación en que se encuentran? Es decir, hay un régimen semiabierto, hay personas que pueden incluso ir a sus hogares, visitar a sus familias los fines de semana. El régimen es de adaptación laboral, semiabierto, abierto y el familiar. La mayoría de los privados de libertad están, los de reciente ingreso son de adaptación. Una gran cantidad en el laboral, en el semiabierto hay menos y en el abierto hay menos también. Entonces esas son las diferentes categorías de régimen que hay dentro del sistema penitenciario. ¿Acceso, decían ustedes, para el sistema? ¿CENIR tiene acceso? Cinco años que no. ¿Ustedes tienen un acceso reciente? Nosotros como CPH tenemos un acceso directamente, previa solicitud a la ministra de Gobernación desde el año 2011. Particularmente ahorita acabamos de enviar la solicitud para realizar las próximas visitas. ¿Qué quiere decir una visita? ¿Pueden pasar dos días, tres días enteros visitando todo a la cárcel? No, no, no. Particularmente una mañana lo más, ¿verdad? Una entrevista con el jefe, el alcaide del centro penal, entrevista con algunas personas privadas de libertad. Pero realmente no hay la posibilidad ni la amplitud de poder hacer una observación más cercana, digamos, a las condiciones. Pero sí, a través de las denuncias de las mismas personas que entrevistamos, nos damos cuenta de cuáles son las condiciones. En las visitas recientes que realizamos, por ejemplo, detectamos que los puntos más conflictivos son Chinandega, Managua, Granada, ¿verdad? En los otros lugares las condiciones también son pésimas, hay asignamientos, pero los puntos más conflictivos y explosivos son esos puntos. Por otra parte, nosotros creemos que asignar recursos es importante, pero que hay cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Sin, digamos, cargar el presupuesto ahorita. Hay cosas que se pueden hacer a lo inmediato. Una de ellas, aplicar la ley en cuanto a los diferentes regímenes que hay dentro de los centros penales, ¿verdad? Poder lograr que esas personas evolucionen dentro de cada uno de esos subsistemas. La otra es cumplir con las órdenes judiciales cuando las personas ya cumplieron sus penas y no retenerlos bajo la figura de detención ilegítima de personas que ya cumplieron sus penas y aún cumplidas sus penas todavía están en los centros penales. ¿Hay alguna estadística, Gonzalo, de cuántas personas están en los centros penales, digamos, por un problema de retardación de justicia? No, la retardación de justicia es en casi todos los casos donde no hay sentencia, es decir, la sentencia definitiva, procesos prolongados. No la tenemos en la luz del sistema, nosotros tenemos cinco años, no tenemos el privilegio que debería ser un derecho de abierto, incluso en lo que llama este gobierno, en los tres gobiernos de la pesadilla neoliberal, había motines y los directores del sistema no llamaban a los organismos de derechos humanos, no nos está pasando, acaba de suicidarse un reo, acaba de morir un reo, llamaban para que nos constituyéramos, para que, es decir, de puerta abierta. Entonces no tenemos posibilidad de tener información completa, pero la mayoría de los procesados tienen problemas de retardo, a pesar de los esfuerzos que hay en ese sentido de mejorar o bajarle el ácido o el gas al tema del retardo. Y de las órdenes de libertad son decenas que podría ayudar a distensionar, porque eso te... Y un dato quizás de última hora, la filial nuestra fue informada de que hoy, desde la mañana, se está realizando un operativo especial de las tropas especiales de la DOE, de la policía, en Chontales, no lo habíamos hablado. Y se está realizando un operativo especial, nos informaron que requisaron más de 100 armas cortopensantes y contundentes, decenas de celulares, decenas de celulares, dinero y otras cosas más. Y lo que quiero decir es que eso evidencia exactamente la pérdida del control, y eso se puede graficar en todas las unidades policiales y en los sistemas penitenciarios. Ayer recibimos una denuncia telefónica por la vía de un teléfono celular desde un sistema, y el abogado le preguntó, ¿cómo conseguiste el teléfono? Pagué para tener acceso a un teléfono. Entonces, hay que ver también la calidad, la dignidad de los funcionarios, su salario, y el tema también de la corrupción administrativa. Gracias a Gonzalo Carrión, Denis Darce, Elena López, Procuradora Especial de Cárceles de la Procuraduría de Derechos Humanos. Es importante insistir sobre este tema antes de que desemboque en situaciones no deseadas, ya sea de amotinamiento, ya sea de abusos, o ya sea de control de parte de presos ofusados sobre otros. Y es importante que el sistema penitenciario se abra al monitoreo de las organizaciones de derechos humanos, tanto la organización de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, como de las organizaciones independientes. Se conoce que Monseñor Amado Peña desarrolla una extraordinaria labor desde hace muchísimos años, en la vicaría que desarrolla con los privados de libertad, pero debe de abrirse también para todas las otras organizaciones independientes.